Lo que quiero hacer, Álvaro, es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación. Nos ha costado mucho juntarnos en el calendario para poder grabar, al final lo hemos conseguido. Y lo segundo, quiero que seas tú mismo el que te presentes y cuentes un poco a la gente que esté despistada y no te conozca cuál es tu historia. Buenas, yo soy Álvaro Campillo, soy cirujano digestivo aquí en Murcia, en el hospital de Murcia y luego también tenemos algunas clínicas de nutrición, de nutrición deportiva, patologías, etc. Y también doy clases en ICNS y bueno, hay algunas chorradillas más por ahí de mi vida, pero que tampoco tiene ahora mucho que ver. Y bueno, sí que es verdad que nos ha costado ahí juntarnos por cosillas de oye, que salgo tarde este día, qué tal, qué cual. Y al final, pero bueno, hemos conseguido al final poder juntarnos, ver si es provechoso el rato para la gente que nos escuche. Total, seguro que va a serlo. Y el primer tema del que me gustaría hablar, que precisamente el otro día escuché un podcast tuyo hablando sobre analítica, es concretamente, ya no sobre analítica en general, que la gente puede escuchar ese podcast, sino que nos hable un poco sobre el tema del colesterol y si crees que es un indicador de riesgo tan importante como mucha gente piensa o no. No, no es tan, realmente no es tan importante como la gente piensa. Esa es una cuestión que viene de los años 70, de todo el lío este que montó Ancel Keys, el de la pirámide nutricional y tal, le dan una beca y se va con su mujer que es enfermera, pues por un montón de países, por 27 países, a sacar analíticas y a preguntarle a la gente qué comía, qué tal. Luego cogió y volvió, cuando volvió después de pegarse, una especie de vuelta al mundo en más de 80 días, volvió y analizó los datos y en verdad y pone en sus estudios, en un tostaco, que es el azúcar, el determinante fundamental, lo que tomas de azúcar y tu estilo de vida, en relación a eso, el determinante fundamental de tu riesgo cardiovascular. Pero eso, por la razón que sea, porque no está clara del todo, o los intereses que había, las azucareras siempre han sido muy potentes en Estados Unidos y el senador McGovern en aquella época recibían mucho dinero, mucha subvención de ellas y eran muy amigos estos dos. Se ve que no estaba bien visto esto y le dio por decir que era el colesterol. Y solo cogió seis países de los 27 y salía así una especie de recta, que era lineal, era conforme iba subiendo la cantidad de grasas en la dieta, subía la muerte por infartos y tal. Pero claro, cuando veía la nube de puntos de todos los datos que tenía este hombre, no era eso, era una cosa que no decía nada, no existía una correlación siquiera entre eso. Entonces, a partir de ahí, le hicieron una entrevista en Times, le dijeron que cuál era la dieta perfecta, bajó mucho las grasas y las grasas saturadas más y subió muchísimo los carbohidratos. Pero en plan, como… te lo pregunto como los dibujos, empiezas a inventártelo, ¿no? Es más o menos así. Y ya, entonces, hicieron un consenso, se juntaron la Asociación Americana de Cardiología, llamó a todos los popes de aquella época, pero todos los que pensaban lo mismo, que las grasas eran malas. Porque solo… no me acuerdo ahora mismo cuántos eran esos consensos, pero pongamos que eran diez, pues solo había uno que era contrario a esto. Pero es que el investigador más importante de aquella época, que era Ronald Krauss, que tenía cinco ensayos clínicos sobre las lipoproteínas, los más llamados colesteroles buenos, malos, regulares, no lo invitaron. Y entonces, pues en el consenso, pues ya ves, como dice Roldo Belli, es un consenso de expertos, consiste en que se junta gente individualmente inteligente y llegan a decisiones absurdas y de tontos que nunca habrían llegado por sí mismos ellos si hubieran pensado individualmente. Pues llegaron a algo así. Y ahí empezó ya todo el desmadre. Luego se juntó, pues que el… bueno, en el Framingham, pues veían que el colesterol, que eso también… si tú ves el estudio Framingham, que es una pequeña población cerca de Boston y tal, muy homogénea y muy estable, por eso está bien para estudios epidemiológicos observacionales, pues vieron que el colesterol podía tener cierta influencia en la mortalidad. Pero no vieron… vieron valores muy extremos, pero sobre todo valores muy bajos. Por debajo de 160 era un factor de riesgo bastante grande, porque el colesterol es una molécula que es fundamental para la vida del ser humano y de otros animales. Entonces, pero solo se quedaron con el dato colesterol alto. Y a las farmacéuticas, que les encanta, como dice Taleb, que no buscan fármacos para enfermedades, sino buscan enfermedades para fármacos que van haciendo, pues dijeron, ¿qué podemos hacer? Y vieron que el único fármaco que les rentaba era, pues, las estatinas, que bajaba el LDL colesterol, el LDL-C. Y ya, pues, eso se ha hipertrofiado y ya hemos llegado hasta el consenso último de esto, de hace dos años o así, que ya incluso han bajado más todavía el valor. A ver si teniendo 40 años y con poco más que tengan, más de 120 o así de LDL, te tienes que tomar la estatina. Y claro, es un disparate. Y no se ha visto que haya mejorado nada. Entonces, colesterol total en sí no nos dice nada. Porque esto es como una película, hay que ver la interrelación entre todos los actores. En todo caso, si tuviéramos el perfil lipídico completo, pues, algo podría darnos más. Luego, fijarnos solo en el LDL es absurdo. Absurdo, como dice Malhorta, el cardiólogo este inglés, que es bastante reputado, tiene muchas cosas publicadas, que tiene el documental de The Opidiet, y que pronto va a empezar a darle caña, porque es bastante crítico científicamente, con las farmacéuticas, con las estatinas, el LDL, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería un poco el mensaje. De quedarnos con algún dato, lo que hay que hacer es comparar cómo se relacionan entre ellos. Una fracción que se llama fracción de riesgo cardiovascular, publicado en los años 70, en la revista de medicina interna, me parece, en JAMA, o en ANA, bueno, da igual, en una de estas, dividir el colesterol total entre el HDL, el mal llamado colesterol bueno, porque tampoco es tan claro que siempre sea bueno. Pero bueno, entonces, esa fracción debe de estar por debajo de cuatro, más o menos. Eso nos indicaría que nuestro riesgo cardiovascular, en el contexto de un estilo de vida saludable o aceptable, porque hay gente que, por azar, por el azar de la muestra que te sacan, te sale correcta y mañana le da un infarto. Tampoco, la ciencia siempre tiene su incertidumbre. Entonces, pero bueno, es un indicador aceptable y, por supuesto, mucho mejor, en el día a día del médico o del sanitario que ve estas analíticas, para darle algo un poco más correcto al paciente. No, ¡uh! Tiene un colesterol de 300. Bueno, sí, pero si a lo mejor tiene unos triglicéridos de 75, un HDL de 75, y luego el LDL, pues sí, estará más elevado, estará en 103, 40 o así, pero tampoco eso quiere decir que sea malo. Y la segunda fracción interesante es la de riesgo de resistencia a insulina, que sería dividir los triglicéridos entre el HDL. Y eso debe estar en mujeres en edad fértil, por la magia de los estrógenos y lo potente que son estas hormonas, por debajo de 2,6. Y en hombres, que tiene un poquito más de láxito en ese punto, por debajo de 3. Pero lo ideal, 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 es que esté por debajo de 1,5 en cualquiera, en mujeres y hombres. Por tanto, con eso ya tenemos un puzzle un poco mejor que si además no tiene grasa en el hígado. Es decir, en la ecografía de hígado no tiene grasa. O las transaminasas, o sea, es normal. A veces es un indicador, unas transaminasas son un pelín elevadas, o la relación entre ellas, entre la ALT y la AST, mayor de 1 esa relación, a veces se relaciona con síndrome metabólico y resistencia a insulina. Entonces, teniendo todo esto más o menos controlado y sabiendo que no eres hipertenso y tal, pues lo más normal es que esté saludable, al margen de la cifra de LDL o de colesterol total. Vale. Has dado un montón de información y quiero que vayamos un poquito por partes para desgranar esto. Y lo primero que han mencionado es el estudio de Ancel Key, que digamos que lo que hizo fue estudiar el consumo de grasa en diferentes países y la cantidad de muertes cardiovasculares, pero que de toda la muestra que había estudiado se quedó solo con los países que le interesaban para que saliese a más cantidad de grasa, sobre todo más grasa saturada, mayor cantidad de muertes cardiovasculares. Entonces, la primera relación que podemos establecer sería entre grasas y muertes cardiovasculares. ¿Existe alguna relación? ¿Tienen algo de malo las grasas saturadas? Porque puede que digas sí o puede que digas no, pero probablemente esté un poco en un punto medio, ¿no? Vamos a ver. En un contexto malo, claro, si tú tomas mucha grasa y además tomas algo que no le viene bien a la grasa, como es... O sea, lo que no puedes hacer es activar el metabolismo lipolítico o intentarlo, que siempre domina. Si intentas activar los dos, el ser humano puede hacer dos cosas, quemar grasa o quemar azúcar. Las dos cosas de forma simultánea, así a tope, en ejercicios de alta intensidad, entrenamiento, haciendo lo que se llama ahora lo de la flexibilidad metabólica, se puede conseguir. De hecho, hay estudios recientes sobre... y que ven cómo es la mitocondria, puede ocurrir esto. Pero en la población normal no suele haber esto. Si tú estimulas el metabolismo lipolítico dando muchos azúcares, o sea, el glicolítico dando muchos azúcares, pues es fácil que en un medio plazo puedas tener problemas, por lo menos un porcentaje importante de la población. Si estimulas el metabolismo lipolítico, las cosas lo más probable es que vayan mejor. Pero claro, si tú tomas mucha grasa para intentar estimular el metabolismo lipolítico y además mucho azúcar, las cosas van a ir mal, pero no por la grasa en sí. De hecho, el primer metanálisis así potente que hubo, que ya tiene unos años, pero se ha ido validando con sucesivos, el de Santitorino, que demuestra que la grasa saturada no está implicada en el riesgo cardiovascular para nada. De hecho, Malhorta, en sus artículos recientes, Cardiólogos de Inglés, que recomiendo la lectura, al menos del libro de Biopidiet, pero si leéis artículos, y si la gente lee artículos de él, genial, o también es muy activo en las redes sociales y muy crítico, metodológicamente, está bien el hombre. Pues, él establece en sus publicaciones y tal que a más consumo de grasa saturada, dentro de un, se entiende dentro de una alimentación y un estilo de vida bien, menor riesgo de arteriosclerosis. Por lo cual, porque la grasa saturada, su función fundamental en el cuerpo no es poner, no es hacer placas de ateroma. De hecho, las placas de ateroma no están formadas por la grasa que uno come directamente por la dieta. Entonces, la grasa saturada, su función fundamental es generar energía. Ahora, claro, si tú comes mucha grasa saturada, pero luego predomina tu metabolismo glicolítico, pues esa grasa al final llega al hígado, tal, y ¿qué hago yo con esto? Pues se almacena en el tejido graso, en el músculo y en los vasos. Vale. Y otro punto ya sería, hemos relacionado grasas con enfermedad cardiovascular, pero es que luego se ha hecho algo que todavía podría ser más cuestionable todavía, que es relacionar colesterol o niveles de colesterol total con este riesgo cardiovascular. Al final, el objetivo final es el riesgo cardiovascular, aunque mucha gente se haya olvidado de eso y solo considere bajar o subir los niveles de colesterol por los consensos a los que se han llegado. Entonces, me gustaría que explicases un poco qué relación, si existe cierta relación entre los niveles de colesterol y los diferentes, vamos a ponerlo entre comillas, porque ahora veremos que hay más matices, tipos de colesterol con el riesgo cardiovascular. ¿Qué relación existe entre esto? Lo que sí que se ha visto es dentro, por eso lo de las fracciones, es interesante lo de comparar los distintos actores de la película, sí que se ha visto que, bueno, lo que viene en la analítica, el HDLC y el LDLC, es el número total de partículas. Pero lo interesante es cómo van cargadas esas partículas de colesterol. O sea, tú puedes matricularte en muy pocas asignaturas y ser un fenómeno y sacar matriculas de honor, o puedes matricularte en muchas y ser una porquería o al revés, ¿no? Entonces, sí que se ha visto que el mayor riesgo cardiovascular puede estar cuando lo que más estoy haciendo es el LDL-colesterol. El HDL ahora está empezando a verse, bueno, también puede ser incluso un marcador inflamatorio, pero bueno, no hay concluyente todavía. Eso dentro de unos años podemos hacer otra quedada, en que seguro habrá más evidencia y hablamos sobre eso en concreto más. Pero lo que sí que se ha visto hasta ahora es que el LDL-P, que es cómo van descargadas las partículas esas, o sea, lo que está en la analítica es el total de partículas. Pero no me dices, son las pequeñitas, las que van muy cargadas, las densas, que son las aterogénicas o las fluffy, que son las gorditas, fofas, que no son aterogénicas. Entonces, el mayor riesgo cardiovascular lo tenemos en un número de partículas LDL-C dentro del rango de normalidad, o sea, tú ves y no te sale el asterisco en la analítica. Pero si analizáramos eso y son de las aterogénicas, las que van muy cargadas, pues sería tu riesgo, tu mayor riesgo cardiovascular. De hecho, miles de infartos, está publicado, que acudieron a la puerta de urgencias de muchos hospitales, el noventa y pico por ciento, casi el cien por ciento de los que llegaban con un infarto, su LDL-C era normal. O sea, estaba dentro, no tenía asterisco, estaba dentro de la normalidad y tenía un infarto. Y al revés, cuando el menor riesgo cardiovascular es que el LDL-C, el número total de partículas, esté tirando a la parte alta del intervalo o incluso un poquito por encima del intervalo, que hay un asterisco que en vez de 130 tiene 140, pero que sea un flux, que las LDL-C sean las no aterogénicas. No se miden las LDL-C de normal. Se puede pedir, hay algún laboratorio en Madrid y en Barcelona que lo hace. Pero no se mide de forma habitual, lo que es un disparate, porque, pero bueno, también es un disparate que si yo marco, sin poner otro código especial, en la analítica del hospital, pongo perfil lipídico, solo sale el colesterol y los triglicéridos. Tengo, si no pongo, te ha hecho otra cosa y pongo un código anexo, no me sale el HDL-C ni el LDL-C, por lo menos algo de algo. O sea que, pero entonces debería empezar a implementarse. Una forma indirecta que algunos artículos han visto y tal, de ver, la mayor probabilidad que el LDL-P este sea luffy, que sean de las poco cargadas, de las fofas, es con esto que hemos dicho de triglicéridos entre HDL. Si es menor de 3 en hombres o menor de 2,6 en mujeres, pues bien, lo más probable es que sean las no aterogénicas. Pero lo IDP y cuanto más bajo esté, en torno a menos de 1,5, así, mejor. Sería un poco las correlaciones que se han conseguido establecer, sencillas. Vale, a ver, creo que puede ser muy confuso todo esto que acabamos de explicar para alguien que llegue y escuche este podcast por primera vez sin haberse informado de nada. Entonces, ¿podría explicarnos de una forma un poco de andar por casa? Porque se habla normalmente de los triglicéridos, del colesterol y luego del HDL, que es el que llaman colesterol bueno y del LDL, que es colesterol malo, como lo llaman, pero tú estás hablando de HDL-C, LDL-C, ¿qué son todos estos subtipos, digamos? El C quiere decir es el número total de partículas, digamos, ¿no? O sea, los camiones que llevas, los camiones de colesterol, de, son lipoproteínas, es que la LDL lo que hace es que coge grasa del hígado y la distribuye por el cuerpo y la HDL hace lo contrario, ¿no? O sea, es el LDL, es el gamberro que dice, esto es para que los basureros tengan trabajo, ¿no? Y el HDL es el basurero que dice, lo recogería. Entonces, pero, y es lo único que se mide, se mide en cantidades, ¿cuántas partículas tengo de cada uno? Supuestamente, cuantas más partículas de HDL, pero eso tampoco está del todo claro. Sí que tiene que estar elevado, pero a lo mejor muy, muy elevado, pero bueno, eso no lo sabemos todavía de forma contundente. Hay alguna cosilla, pero es difícil ahora mismo establecer conclusiones sobre eso. Pero bueno, tenemos más datos. Los triglicéridos, cuanto más bajos estén, mejor. Eso sí que está claro. El colesterol total, muy bajo, mal. Bajo de 160, mal. Y hasta 300, más o menos, se ha establecido que no hay gran problema. Por encima de de 180, 190, hasta 300, no sería gran problema. Luego hay que particularizar. Si tienen más alto de 300, hay que particularizar a cada uno con lo que hemos dicho antes. Y el LDLC siempre han dicho que tiene que estar bajo, tiene que estar por debajo de 130 y ser posible por debajo de 100. Pero eso es mentira. Porque el colesterol es el que sale en la analítica. Por ejemplo, va una persona mayor a su centro de salud y le han sacado una analítica. Han dicho, tiene colesterol en 230, el máximo de 200, el total. Los triglicéridos los tienen 100, que bueno, está dentro de la normalidad, ¿vale? Pero el LDL lo tienes en 130. Tengo que poner testatinas. Entonces, el hombre debería decirlo, la mujer debería decirlo. Un momento, un momento. Vamos a ver las fracciones. Vamos a relacionar todo el puzzle. ¿Cuánto tengo de supuesta restencia de insulina, o sea, triglicéridos, entre LDL, C, que eso me diga si hay mayor probabilidad que el LDL, el malo, esté elevado o no. Si está por debajo de 3 siendo hombre, y lo ideal es que esté por debajo de 1,5 en todo el mundo, pues lo más probable es que no tenga ningún problema. Que el I, mujer por debajo de 2,6, y al revés, puede que llegue a su centro de salud y le digan, esta es genial, tienes 160 de colesterol total, tienes 180 de colesterol total, tienes 120 de triglicéridos, y tienes el HDL, lo tienes en 35, estaría justo en el I, y el LDL lo tienes en 100. Así que está perfecto. A lo mejor hacemos las fracciones y justo sale lo contrario, como hemos dicho. Entonces, estos prácticos, más que fijarse, aparte, no hay que hacerlo solo cuando salen asteriscos, porque yo a veces ponía por ahí en las redes sociales y tal, dos perfiles, dos analíticas, con todos estos, y decía, ¿cuál está peor? Uno estaba lleno de asteriscos, pero estaba muy bien cuando le haces esto de las fracciones, y el otro no tiene un solo asterisco, pero está hecho una porquería cuando le haces esto de las fracciones. Entonces, a efectos prácticos, lo que hay que fijarse fundamentalmente es, si te fijas solo en cosas, los triglicéridos, lo ideal es que estén por debajo de 100. El HDL que esté por encima de 60-75. En mujeres fértiles tiene que estar un poquito más, más tirando hacia por encima o en torno a 75. Y el LDL, mejor, si HDL y triglicéridos están en este rango, pues lo ideal es que esté tirando a 100 y algo. Vale. En torno a 120-130. Sería un poco esa práctica. Pero la información que nos da el LDL, digamos que es incompleta y tendríamos que conocer si son partículas pequeñas de las que se pueden clavar y, por tanto, habría, digamos, mucho tráfico de este tipo de partículas que pueden tener más accidentes por los vasos o partículas más grandes que llevan más cantidad de de grasa, por así decirlo, y a la vez menos tráfico es menos probable que haya accidentes. Se podría resumir así, ¿no? Exacto. Y, de hecho, es muy importante porque muchas veces cuando sale asterisco se medican sin tener que hacerlo, por eso hemos dicho, pero es que lo peor y lo más peligroso es que muchas veces no sale asterisco y suele ser cuando peor está. Y no es para medicar, sino para... Porque con estilo de vida es como mejor se controla el perfil lipídico. Entonces, hay mucha gente que pasa, como no ve asterisco, fuera. Hay que hacerle, hay que calcularle las fracciones estas que hemos dicho, triglicéridos entre HDL y colesterol total entre HDL a todo el mundo y ponerlas en el contexto, claro, de cada uno, pero hay que hacerlo a todos. Yo lo hago con boli ahí en la consulta cuando me traen una analítica de este tipo. Es paciente. Vale. Y esas son, digamos, fracciones que son más accesibles. Hablabas de la de triglicéridos entre HDL que lo ideal sería que sea menor de 1,5, del colesterol total partido el HDL que sería menor de 4, pero yo he oído también hablar de, por ejemplo, el ApoB y cosas así más novedosas. ¿Podría hablarnos un poco sobre estos análisis más específicos? Sí, el ApoB, bueno, no es que sean más específicos, en verdad, son más rimbombantes porque se usan menos, pero sí, el ApoB, es verdad, también es un clásico, está más o menos validado en torno a la misma época que he comentado. Es verdad, que si hay un aumento de este, pues también hay, supuestamente, hay mayor riesgo cardiovascular. Este sí que se puede medir de forma directa en casi todos los laboratorios, pero por desgracia no se hace. Pero también hay fórmulas que hace unos 7 u 8 años, no más, 10 años por lo menos, se publicó una fórmula, igual que la del filtrábulo menular, que es bastante precisa, o sea, aunque no lo miras directamente, pero teniendo el resto del perfil lipídico, no me la sé de memoria, la tengo por ahí, pero bueno, si nos interesa, la podemos buscar y la podemos poner en redes, que sí que te permite afinar más o menos si las tienes por encima o por debajo del tintel, que sería malo. Es un parámetro bastante interesante también a usar. Lo que pasa es que es más farragoso porque la fórmula es más larga y requiere más, no, requiere calculadora. Esto es más sencillo, dividir una cosa por otra. Pero lo ideal, si podemos hacer, y sobre todo si es gente con problemas cardiovasculares o brillo alto, lo ideal es hacer todo, claro. Entonces, esto sí que sería una cosa que es verdad que ya debería de, y está alguien que lo haya sacado, que debería empezar ya a manejarse, no ya tanto, si no se pide la analítica, no pasa nada. Si tenemos fórmulas de que la calibración en el, se han hecho más, pero cuando yo leí el estudio inicial era bastante buena, se correlacionaba bastante bien con la realidad, igual que, como digo, las fórmulas del filtro de manual. hoy día se hace por fórmula, no se hace gota a gota en el laboratorio. Vale. Entonces, ahora me gustaría pasar a hablar un poquito de qué se puede hacer para mejorar, porque hemos hablado de cosas en realidad que no dependen tanto de uno mismo, como pueden ser los valores que dé una analítica, aunque ahora veremos que sí depende en cierta medida, porque, ¿qué consejos podrías dar a nivel de estilo de vida, medicación, etcétera, para prevenir enfermedades cardiovasculares? Medicación para prevenir no se ha visto que ninguna sea efectiva a día de hoy. Las estatinas, cuando le haces el número necesario a tratar, eso es fundamental, ese concepto deberíamos de tenerlo tatuados todos en el antebrazo, porque eso nos expresa cuántas personas, a cuántas personas similares a ti, los femelos, pongamos, habría que darle el mismo tratamiento que a ti y durante cuánto tiempo para que a uno de vosotros, a uno del total, al menos le haga efecto, le salva una vida, le reduzca un evento cardiovascular, un infarto, lo que sea. Y claro, en las estatinas, si no has tenido eventos cardiovasculares previos, si no has tenido infartos, anginas y tal, y no tienes un riesgo cardiovascular muy, muy elevado, es infinito, es decir, se lo puede dar a millones de personas que no tiene mayor efecto que placebo en cuanto a los estudios que hay. Si has tenido algún infarto previo, habría que dárselo dependiendo de los estudios, pero la media sale en 89 personas durante varios años, durante cinco años me parece que era el estudio, por eso tienes que hacer los estudios para calcularlo, para que le haga efecto, para evitar una muerte en uno. Es decir, los otros 38 no van a tener beneficio ninguno y sí que pueden tener efectos secundarios. De hecho, las estatinas se caracterizan por tener un 20-30% de efectos secundarios, con lo cual, entre ellos la diabetes, los calambres musculares, muchos se los dejan por, muchos pacientes las dejan, las dejan por, porque es que no pueden hacer vida normal, ni siquiera ejercicio por los calambres, la pequeña rotura de miofibrillas. Entonces, como fármacos, no. El estilo de vida sí que se ha avanzado mucho y sí que tiene un papel muy importante. Y lo ideal sería activar el metabolismo lipolítico fundamentalmente, que lo puedes hacer y lo ideal sería por varias vías. Por ejemplo, la alimentación es muy importante y el ejercicio también y las ventanas de ayuno. Entonces, mezclando esas tres, pues podemos conseguir cosas muy interesantes. Es decir, tú puedes hacer un estilo de vida que te active la quema de grasa, que tiene muchas cosas, ventajas adicionales, no solo quemar grasa, lo que se llama la cetosis, el metabolismo lipolítico. Puedes hacerlo un poquito más laxo, pero metiendo algunas ventanas de ayuno, por ejemplo, 12, 14, 16 horas al día. Y cuida con esto del ayuno porque estoy viendo ahora en redes sociales que se le ha ido las manos a la gente y ya esto es como el reto este de los adolescentes que acaba con la última prueba suicidándose. Y si te suicida, ha ganado. O sea, porque es que estoy viendo que ahora y llevo 50 horas y voy a hacer otras 30 más y voy a subir una montaña mientras. A ver, cuidado, cuidado que el ayuno está muy bien, 16, 24 horas, tal, pero más horas puede tener cierto efecto, pero también hay que tener cuidado con los electrolitos porque puedes hacer una hiponatremia, una hipocaliemia, arritmias y coma. O sea, que puedes hacer cosas muy graves. Entonces, no hay ventajas adicionales en hacer una dieta buena y meter ayuno adicional, unos ayunos aceptables, 16 horas, por ejemplo, 12, pues está bien, o alguno de 24, pero mucho más, tampoco tiene cosas adicionales. Y, por supuesto, ejercicio. Y lo ideal del ejercicio sería, lo ideal sería alta intensidad en el modelo que cada uno quiera, interválico o no interválico, de fuerza, o tipo tabata, es decir, de tipo aeróbico, pero a intervalos o a larga distancia, pero intenso. No mantener una frecuencia cardíaca siempre porque eso al cuerpo no le hace hormesis, no le hace... El ejercicio físico es bueno porque es un factor estresante. El cuerpo lo vive como un estrés, cree que va a romper el equilibrio interno y hace mecanismos para restablecer su equilibrio. Entonces, sí, pero si tú te pones a pasear 15 horas a paso lento, pues sí, te has distraído mucho, para el cerebro viene muy bien y si vas con amigos mejor, pero a nivel cardiovascular, fisiológico y todo lo que conlleva el ejercicio, ¿verdad? No tiene grandes efectos. Ha empezado hablando sobre la estatina y has dicho que en personas que no han tenido infarto previo prácticamente no sirven para nada y en personas que sí que hayan tenido infarto te necesitas tratar a 89 personas para salvar a una de otro posible infarto. Aún así, puede que haya gente que diga, bueno, pero yo no pierdo nada por tomarla y has hablado también de que pueden tener muchos efectos secundarios, entre ellos mayor riesgo de diabetes, por ejemplo. ¿Podrías profundizar un poquito más en estos efectos secundarios y por qué se producen? Sí, bueno, muchos no se sabe realmente por qué se producen a 100%. Sí que por su metabolismo, por el enzimático que tienen, sí que producen cierta rotura de fibrillas leves, casi todas, lo que pasa es que es un efecto que no es dosis dependiente, que una estatina que habitualmente no produce mucho esto, lo mismo mañana te lo hace y te hace una rata de miolisis, una rotura de músculo estriado, de músculo esquelético, se filtra por el riñón la mioglobina, no se filtra bien y hace una insuficiencia renal aguda. ese es el más llamativo así de cosas de gordas. La diabetes parece que está en relación también con cómo interfiere en los mecanismos para bajar el LDL fisiológico y eso secundariamente, pero las vías exactas no están claramente, hay estudios y tal, pero no están dilucidas del todo. hace un par de años salió una revisión muy grande de todos los efectos secundarios que producen las estatinas enumerados y más o menos hipótesis de por qué se producen. Esos serían los más llamativos dentro del espectro. Luego hay muchos otros, se puede producir intoxicación y otros muchos, pero esos serían los más graves dentro de esto. Se calcula que un 20-30% de los pacientes tienen esto de los calambres musculares, la fatiga y tal por esto y diabetes pega hasta un 20%, si no recuerdo mal. Es verdad que no hay que decirle a la gente de no las tomes o tómalas. El ideal es hacer lo que se llaman las cajas de hechos, que es como hay que informar de todas estas cosas que tú tienes que poner de 100 personas que las tomaran durante tanto tiempo y 100 que no, ¿a cuántas, cuántos se morirían por el evento cardiovascular en este caso? Porque lo que quieres es preguir esto. Tantas. Y cuántas que no lo toman tantas. Y globalmente, cuántas, por los efectos secundarios incluidos. Y qué efectos secundarios tendría uno y otro. Y luego, finalmente, el número, y psicológicamente, cómo influiría, tal, tal, tal. Están, ahí, ponéis Foxes en internet y tal, salen. O si os metéis con X, con X, con X, tiene ahí el RIGID y TELACY, que vienen ahí, por ejemplo, ejemplos de esto, sobre todo para los cribados, pero para los fármacos también es muy interesante. Y luego, finalmente, habría que poner en esas cajas de hechos el número que se ha que tratar. Es decir, de, por ejemplo, de 100 como usted, pues hay que dárselo. O sea, de 100 como usted que lo tomaran, pues tendrían efecto en 1,3, por ejemplo. Y en los otros, de los 100, pues en ninguno. Es decir, que solo la diferencia sería de 1 con... Entonces, eso sí que 1 decidiría más libremente. Por ejemplo, con esos datos no me la tomaría. Porque yo ni creo que me va a tocar la lotería ni creo que tenga tanta suerte de no tener efectos secundarios que llegan a porcentajes muy elevados y sí que me vaya a tocar no efectos secundarios ninguno y encima me va a prevenir supuestamente ese... Eso es la forma ideal y yo creo que en un futuro se empezará para los tratamientos crónicos ya se empezará a implementar de forma obligada en todos los pacientes. Llévese esta hojita y piénselo. Claro, que ha hablado además sobre efectos secundarios como el tema de la diabetes o los calambres musculares, pero yo he leído sobre muchos más, muchos de ellos parece que lo relacionan con deficiencia de coenzima Q10 me parece que es. Y, por ejemplo, lo relacionan con pérdida de memoria, con disfunción heredosa, estil incluso y... Sí, pero... A ver, había una reta ahí larga de cosas. No sé hasta qué punto... Hay que ser cauto también porque, por ejemplo, la gente que tiene enfermedad cardiovascular, como hemos dicho, se debe fundamentalmente a la resistencia a insulina. De hecho, no debía llamarse enfermedad cardiovascular, debía llamarse las manifestaciones cardiovasculares del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina. Entonces, claro, es difícil cuando tú coges una corte de pacientes que sí que toman estatinas pero no hacen todo bien, a lo mejor siguen tomando mucha porquería. Y, claro, a la Alzheimer ahora se le llama diabetes tipo 3 porque se da más en gente que tiene un metabolismo de carbohidratos alterado, tiene resistencia a insulina. Entonces, eso... Por eso digo que es peligroso, o sea, no viene mal referenciarlos, pero necesitamos más información sobre ello. Los que sí que están claramente establecidos son esos, bueno, y algunos más, ¿no? Pero que sí que es verdad que afecta a la coenzima Q, también afecta al glutatión, al antiinflamatorio, inicialmente se pensó que es un antiinflamatorio grande, pero luego genera por detrás problemas importantes. Entonces, sí que está bien ponerlo, pero claro, la incidencia real de estos problemas es complicado. O sea, lo de los calambres es muy fácilmente chequeable. Lo de la alteración de la diabetes es fácil, le haces la hemoglobina glicosidada, le haces el horma IR, estaba normal, estaba tomándolas y empieza a ir mal, pero todo lo demás es más subjetivo. No digo que no lo hagan, Pero que ya que decimos vamos a informar, se puede poner como hay más posibles efectos y tal dentro de esto sí que se podría, pero lo ideal sería calcular los que realmente están, también hay que interpretar en estos estudios, porque por ejemplo estos que hemos dicho, los calambres, la diabetes y tal, sí que tienen un riesgo relativo o unos ratios muy grandes, o sea, que sí que, aunque sean estudios observacionales, sí que se ha visto, aunque también en algún estudio clínico, pero sí que se ha visto que son, con altísima probabilidad son reales, no son, un artificio estadístico. Vale, tengo dos preguntas más sobre este tema y es que has hablado también de, como factores del estilo de vida, por una parte de la alimentación, por otra parte del ejercicio específicamente de alta intensidad y también has mencionado el ayuno. En primer lugar, respecto a la alimentación, se habla también mucho y se recomienda mucho el consumo de grasas poliinsaturadas, sobre todo de omega 3. ¿Qué efecto puede tener esto en la práctica? En la práctica, el omega 3 en sí no genera, es un poco hablar de nutricionismo, entre comillas, no se ha visto, si tú tomas eso solo y todo lo demás lo haces mal, lo que pasa es que, claro, los laboratorios que venden omega 3, pues patrocinan también muchas sociedades de cardiología, claro, entonces se estimula mucho esto, pero la realidad es que una persona que no tomara ningún suplemento de este tipo y llevara un contexto saludable, hombre, tiene que meter grasas, pero ya los alimentos en sí, si no hace una dieta bien, va incluido el equilibrio entre las distintas grasas. Luego, la relación entre omega 3 y omega 6 se puso tan de moda, tampoco se ha visto que sea tan relevante en el contexto de una cosa bien hecha. Vale, y en relación al ayuno, ¿por qué puede tener efectos beneficiosos? Bueno, el ayuno lo que activa es fundamentalmente el metabolismo lipolítico y sus consecuencias, o su acción saludable, es decir, baja la insulina, que es la principal hormona anabólica que tenemos y es la principal hormona que construye, pero también construye tanto que destruye, porque activa todo el proceso inflamatorio y hace que en la grasa se cree un perfil de citoquina, de adipoquina, que es malo, que es proinflamatorio, la lectina es la más conocida, cuanto más alta está, peor estamos. Casi que sería mejor marcador de problemas cardiovasculares la lectina elevada y una diponectina baja que todo el perfil lipídico que hemos hablado antes. La lectina es capitán general, pero luego está la interreuquina 6, el factor de necrosis tumoral y luego otras muchas, pero son los más conocidos. En contra, cuando las cosas van bien y se hacen bien, que el ayuno facilita y fomenta esto, la lectina baja y recupera su ritmo circadiano y fásico y tal y la diponectina está elevada junto con la melatonina y con una insulina baja. Entonces, esto genera, por ejemplo, que todos los residuos celulares se vayan destruyendo y se vayan quedando lo que está limpio y sano dentro de cada célula y además se construyan nuevas cosas saludables, nuevas mitocondrias y tal y también facilita el aprovechamiento de energía por la mitocondria cuando estamos en metabolismo este lipolítico. También se puede llegar a todo esto sin hacer ayuno estricto, se puede hacer una dieta cetogénica estricta y no tener tanta ventana de ayuno, bueno, el nocturno, que no está mal, serían 8, o 10 horas más o menos y tendríamos más o menos los mismos efectos. Pero bueno, hay que elegir distintos caminos porque todas las personas no son iguales, no tienen la misma voluntad y si además a esto le metes ejercicio pues es un plus más, es una sinergia más. Entonces, son medidas súper sencillas de implementar porque como eso no genera dinero y no es cool, pues se fomenta un poco. Totalmente. Gracias. Gracias.